Más dibujos de Dragon Ball Yo lo voy a hacer a la máquina de Pila ¿Recuerdan que cada uno de ellos Tenía una pequeña maquinita Que después se unían y se hacían uno más grande? Voy a hacer a ese pequeño A ese pequeño artefacto Que utilizaba la banda Pila Así es, voy a hacer a una mecha A una mecha Voy a hacer a un gran mecha Estilo Dragon Ball Si los robots que luego salían Nos vemos en primer lugar No Tan 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 a ver, vamos a poner esto a ver, vamos a ver vamos a ver muy bien, así que vamos a ver vamos a ver